en este vídeo te voy a enseñar a cómo abrir el navegador en tu playstation 5 la forma de hacerlo es presionando una vez en el botón del medio para poder irte al game base y poder enviar un mensaje te vas entonces a los mensajes y buscas un nuevo mensaje agregas a un usuario en cuestión al que le quieras enviar un mensaje da exactamente lo mismo y tienes que escribir ding.com por ejemplo yo aquí escribí ding.com y aparece esto the right for life etc si lo haces con google.com no te va a funcionar porque como que lo han restringido pero por ejemplo big sigue funcionando si presionamos ping.com nos va a aparecer esto y nos aparece el navegador de microsoft bing y aquí podríamos buscar lo que nosotros quiéramos así que así de simple es como abres un navegador en tu playstation 5